El exgobernador de Nuevo León, Socrates Rizo García, podría ser citado en los próximos días a declarar en las instalaciones de la Procuraduría General de la República, luego de sus declaraciones en diversos medios de comunicación sobre los supuestos pactos que sostenía exfuncionarios federales con personas ligadas al narcotráfico. Vino a presentar una denuncia de hechos presumiblemente constitutivos de delito en contra de quien resulta responsable por una información que aportó el exgobernador Socrates Rizo en relación a que él sabía o sabe que los expresidentes de la República del PRI y exgobernadores tenían control del narcotráfico, tenían resuelto el problema del tránsito de la droga. Me parece que es información muy importante que no podemos emitir, que se tiene que integrar una averiguación previa para determinar los alcances de la declaración. Estoy solicitando que se le cite a declarar aquí en la Procuraduría y que aporte toda la información que él tiene. Él fue gobernador de Nuevo León, entonces seguramente los datos y la declaración que está haciendo es porque tiene los elementos para poderlo hacer. No se puede ser irresponsable con las declaraciones, sobre todo de un tema tan delicado para los novoleoneses y para los mexicanos. Y que si de la información se desprende responsabilidades de algunos exgobernadores o expresidentes de la República, que se posee en consecuencia.